Salud Como no me admiro yo, y otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró, y el mal paso que yo di Como no me admiro yo, y otros que hacen peor que yo Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará El vino de mi destino, adonde que llevará Lo que siento es cartinera, en que brazos te quedará El vino de mi destino, adonde me llevará Lo que siento es cartinera, en que brazos te quedará No sé, Ana, en que brazos te quedará ¡Suscríbete al canal!